Me ponen censura porque soy la tortura del goteo No, no vengo a decir lo bueno que me creo Veo en pleno apogeo una sociedad de mierda Que no puede ofrecerme ni un empleo Y veo, veo, que ves, es una cosita Y que cosita es, pues esta muerte que viene otra vez Y busca dinamita, y a matarme incita Haciendo malditas con mi timidez Vi tu desnudez dentro la primera cita En la segunda te pedí una paja con los pies Más en la tercera, a lo Antonio Banderas Te dibujé una zeta follándote al revés Te verás, la zeta era de zorra Si yo no quiero que me quieras, ¿pa' qué quiero que te corras? En esta fauna donde los traumas no se borran Ojalá todo el dolor se nos fuera en una sauna Y que se fundiera como los bolos Como mi bondad cuando sueño que me inmolo Como la libertad de grabar y hacer mis bolos Y una industria musical me está dando por el color Ni estoy solo y voy a acabar solo Pero solo sé que os puedo a todos Yo solo en mí no tengo fe A veces me autobioro con los nervios destrozados Por los porros y el café Y sé que el ser humano ya perdió la esencia Se valora más un perfume que la inteligencia Sube la vemencia, ya me estoy acostumbrando Todos quieren destacar, pero no estudiando ciencias Es más fácil robar la delincuencia Eso es más mentira que la puta democracia Ya que la desgracia solo atrae a más desgracia Lo que hay en la farmacia, jodido la existencia Si Dios existiera tendría tics No sé si quiero tetas o tetabrics Escuchar Jedi Mantrix bajo la luz de un peta Y destapar las dietas de este mundo como Wikileaks Tú quieres jugar al B.O.B.O. conmigo Y yo soy fuego enemigo Lo único vital para vivir es agua y trigo Y todo el capital que nos domina lo maldigo Y tú, tú quieres jugar al B.O.B.O. conmigo Y yo soy fuego enemigo Lo único vital para vivir es agua y trigo Y un héroe social en esta vida es un mendigo Y estoy solo y voy a acabar solo Pero solo sé que os puedo a todos yo solo En mí no tengo fe A veces me autobiolo con los nervios destrozados Por los porros y el café Y sé que el ser humano ya perdió la esencia Se valora más un perfume que la inteligencia Sube la vemencia, ya me estoy acostumbrando Todos quieren destacar Pero no estudiando ciencias